Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase. Hay apenas 16 conectados. Nos faltan solo tres compañeros. Pero vamos a iniciar las clases respectivas a este viernes. Y vamos a comenzar precisamente por las fuentes del derecho parlamentario. Hemos visto hasta ahora los temas introductorios. Hemos visto hasta ahora cómo ha sido el devenir histórico de las asambleas legislativas del parlamento. Y lo que ahora conocemos en la etapa moderna, cómo poder legislar en materia de parlamento, en regímenes parlamentarios o en regímenes republicanos. Les voy a encargar también otra tarea sobre esto. Tienen dos tareas pendientes. El fin, los límites del poder, creo, de Naim. Y el relativo a grandes legisladores. Ahora tenemos que revisar las fuentes. Máxime porque se ha convertido el poder legislativo en un poder real, no subordinado en algunas partes del mundo. Y cuando esto se adquiere, es muy bueno para la república. El poder legislativo, como lo hemos afirmado, tiene facultades y funciones que lo hacen equilibrador de los dos poderes. Ya lo vimos en la teoría constitucional y ahora lo estamos viendo de manera clara en lo que está sucediendo. El papel de un poder legislativo que es fundamental para cualquier república. Las disciplinas afines son el derecho internacional y el derecho constitucional. El concepto de derecho parlamentario, los principios de derecho parlamentario y las fuentes del derecho parlamentario es lo que vamos a ver en esta clase. La constitución, los instrumentos internacionales, así como la ley orgánica del Congreso, de los reglamentos, hasta incluso la propia práctica parlamentaria, los estatutos de los grupos parlamentarios. Todo lo que consideramos fuentes del derecho parlamentarios, como recordarán, hay fuentes del derecho en términos generales, como la costumbre, la jurisprudencia, la constitución, la ley, las circulares, los decretos, los reglamentos. Ahora vamos a particularizar lo que son las fuentes del derecho legislativo. Primero quiero pedirles una disculpa porque lo estoy haciendo desde un lugar remoto. Tuve que salir por razones de trabajo, pero aun cuando salgo, alguna actividad que tengo con motivo de mi trabajo, nunca dejo de dar clases. Nunca dejo de impartir la clase, hoy nos correspondía la primera práctica de la materia procesal, en materia legislativa, la materia procesal de esta clase. Pero no se pudo, primero porque hay imposibilidad material, las dos sedes están tomadas, la del Senado está tomada y la de la Cámara de Diputados tiene ya cuatro días que se ha tomado y que no se ha querido irrumpir de otra forma, sino de manera pacífica. Entonces, las dos sedes están tomadas, pero a ver si podemos hacerlo la semana que entra, si las condiciones nos permiten, podríamos hacerlo la semana que entra en alguna de las dos cámaras, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, para iniciar la primera clínica procesal legislativa, donde practicaremos la elaboración, estudio y dictamen de documentos fundamentales. Ahora que está en discusión la reforma al Poder Judicial, si alguien le dio seguimiento, se dará cuenta de que fue un debate vivo. En la discusión duramos casi 20 horas ininterrumpidas por razones de... por las circunstancias que se presentaron. Estas casi 20 horas se dio un debate muy amplio. Entre todos los que estaban en favor, los que estaban en contra. El método es... el procedimiento es muy claro. Primero, como ya tenía el turno la mesa directiva desde la legislatura pasada, el dictamen que se elaboró por esta, por la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura pasada, se puso a discusión de inmediato. Y al ponerse a discusión, se dio la publicidad, que es de 24 horas cuando menos, y comenzó el debate. En lo general, siempre así es. El reglamento y la ley señalan que pueden hablar hasta seis miembros de la Asamblea en favor y seis en contra. Cuando termina este proceso de seis con seis, se le pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido o se continúa con la discusión. En el caso de esta reforma, se actuó con bastante tolerancia y en lugar de una ronda que sería de doce oradores, se prolongó por seis rondas. Es decir, se habló doce personas por ronda por seis. Aparte de la fijación de posición o el posicionamiento original de cada grupo parlamentario, que en este caso son seis por quince minutos cada uno. Y luego en lo particular se habían inscrito mil novecientas reservas. Y al final se fueron reduciendo y quedó en cerca de cuatrocientas reservas. Por eso fue un tema que se prolongó hasta otro día. El establecer sede alterna se hizo conforme a la ley y puede incluso continuarse con sedes alternas. En el caso de que persista el plantón en las inmediaciones de una de las cámaras, puede continuarse aprobándose sedes alternas para no generar confrontación o algún tipo de provocación o violencia que no se quiere. Entonces fue un debate muy amplio. Lo importante del debate que se presentó en la Cámara, que fue muy complejo, es que todos los grupos parlamentarios participaron. Todos los grupos. Improvisar una sesión de cámara no es fácil, pero se logró. Se tienen grabaciones de los rostros, de las personas, de los distintos actos, las dieciocho horas. Así es de que se puede fácilmente comprobar que se llevaron a cabo todos los pasos procesales. Claro, en la incomodidad y en la complejidad, pero se llevó a cabo. Ahora corresponde al Senado, que actúa como Cámara Revisora. Pero es una reforma que está generando polémica. Para mí esta es la más importante de las reformas últimas porque modifica todo el sistema de justicia. Inicia un proceso distinto. Y siempre cuando suceden estas cosas, siempre, sin excepción en las sociedades, en cualquier sociedad del mundo, hay este tipo de reacciones. Que yo aconsejo actuar con tolerancia y prudencia para no provocar mayor encono. Así es siempre. Cuando nosotros actuamos en la oposición, todas las reformas estructurales, casi todas, que promovieron en el 2012-2013, se llevaron a cabo en sedes alternas. Porque, por ejemplo, la energética o la reforma fiscal o la reforma educativa que promovió el PRI, el PAN y el PRD, en ese momento nos opusimos los que éramos de izquierda y que éramos oposición. Y entonces, tampoco había condiciones para sesionar en los recintos oficiales y se declararon sedes alternas. Entonces, hay salidas para que el poder legislativo no sea definitivamente cancelado o no haya vías para poder desahogar los conflictos que se presenten de tipo material. Entonces, está inmiscuido, está inscrito, está debidamente inscrito, un proceso que será completo y que día con día puede todavía generar mayor polarización mientras no se concluye el proceso. Como es una modificación constitucional, ustedes ya lo saben, se requieren mayorías calificadas, dos terceras partes y se requiere además el que más de la mitad de estados del país la aprueben para poder concluir el proceso para su promulgación y publicación. No admite recurso alguno porque se trata de reformas constitucionales. Por eso, cuando se promueve un amparo contra la discusión de una reforma constitucional es claramente improcedente. Claramente improcedente es una estrategia y táctica de algunos miembros del poder judicial que son totalmente ilegales. Violan el principio de legalidad porque no puede haber ni amparo ni suspensión ni ningún acto que se derive de esto con motivo de una reforma constitucional. Entonces, pero yo entiendo que será así estos próximos días. ¿Qué es lo que hará el Senado? De acuerdo con la teoría constitucional, él sí tiene que turnarlo a comisiones. Esta minuta que así se le llama al documento ya concluido con la votación y con todo el proceso de la Cámara de Origen, esta minuta se envía a la comisión de puntos constitucionales y estudios legislativos porque en el caso del Senado todas las iniciativas, todas, sin excepción, tienen que ser dictaminadas por la comisión cuya naturaleza describe la materia que se pretende modificar y se acompaña con una denominada estudios legislativos. Siempre, siempre estará acompañada de una comisión de estudios legislativos. Entonces, en este caso será turnado o ya fue turnado esta minuta a dos comisiones, a la de puntos constitucionales y a la de estudios legislativos. En razón de que ya las tiene, podrá iniciar la discusión en cualquier momento. Ayer pudo haberla iniciado, hoy, mañana, pasado. Cualquier día puede, según su mayoría, iniciar el análisis y discusión. Después de eso, las comisiones la turnan al pleno para su debate. Así es de que los plazos podrían ser si hoy se instala el domingo lunes terminar, el martes discutir en primera lectura y el miércoles en segunda lectura. Pero también puede terminar la discusión el lunes, turnarla al pleno el martes y el martes se puede realizar doble sesión. En la primera, una sesión matutina, primera lectura y una sesión vespertina, el propio martes, segunda lectura. O bien, el martes primera lectura y el miércoles segunda lectura. Eso es más o menos el procedimiento que se antoja de acuerdo con la constitución, la ley orgánica y el reglamento y esas opciones existen o bien el tiempo que quiera darle el pleno para mayor discusión, para mayor celeridad, incluso ha habido ocasiones en que se plantean escenarios de más tiempo, de deliberación, de escuchar más personas en la deliberación y de posponer el debate por días. Digo, hay distintas vías, pero para mí esta es la que va a suceder, incluso en materia constitucional se han admitido parlamentos abiertos en el pasado, pero ahora será decisión de la mayoría que haga lo correspondiente para concluir este proceso. Entonces, primeramente, como ahora veremos las fuentes del derecho parlamentario, nos preguntamos si se puede hablar en México de derecho parlamentario. ¿qué término debemos usar para referirnos al derecho que emana de los órganos de representación popular? el derecho parlamentario, el derecho legislativo, el derecho congresional. Esos son los tres términos, agua mineral, los tres términos que podríamos usar, derecho parlamentario, derecho legislativo, derecho congresional. no existe un concepto unívoco. Casi siempre se manejan de manera indistinta estos conceptos, de manera indistinta para referirnos al mismo tema, porque el conjunto de normas jurídicas que regula el funcionamiento de los órganos de representación popular depende en última instancia del desarrollo institucional de cada país, atendiendo a cuestionamientos políticos, sociales, históricos incluso. Existe una variedad de términos para referirse a un órgano de representación popular. Ya lo hemos estudiado, como pueden ser las asambleas legislativas, los congresos, el poder legislativo, los parlamentos, las cámaras, las cortes, todos son instituciones del derecho legislativo. Además, cada país les da una denominación oficial, diferente a sus órganos de representación popular, dependiendo también del sistema político de gobierno que mejor le conviene. Iremos estableciendo por esta vía algunas de las tarjetas o fichas con las que se pueden auxiliar ustedes, también que pueden grabar o tomar fotografía en lo que a ustedes les parezca pertinente. La alternativa conceptual debemos abordar, debemos señalar, estudiar algunas de las denominaciones propuestas por diversos doctrinarios, así como por qué razón las ofrecen. Hay quienes dicen que el derecho parlamentario o el término de derecho parlamentario ha sido generalizado principalmente en Europa, en donde los órganos de creación normativa se denominan parlamentos y obedecen a un sistema de gobierno de tipo parlamentario. Esto ha tenido una amplia difusión en todo el mundo, particularmente en nuestro país también lo ha tenido. Y hay autores nacionales, amigos incluso míos de derecho legislativo, que lo han difundido desde el primer momento como derecho parlamentario. Incluso yo he visto convocatorias aquí en la UNAM para seminarios de derecho parlamentario, para cursos de derecho parlamentario iberoamericano, para cursos o diplomados de derecho parlamentario, con esa denominación. Un sector de la doctrina mexicana había venido destacando que es erróneo. Yo recuerdo a Carpizo, entre otros, él impartía poder ejecutivo y fixamudio poder judicial y Fernández Ruiz, que vive como poder legislativo. Y algún sector de la academia sostiene que es erróneo hablar de derecho parlamentario, dado que la Constitución no prevé ese concepto, sino que habla la Constitución como máxima expresión normativa de nuestro país de poder legislativo. Además, dicen estos autores, México no tiene una posición o no tiene un sistema político de tipo parlamentario. México adoptó desde sus primeras constituciones el sistema presidencial, el sistema republicano, por lo que esta parte de la doctrina prefiere adoptar el término derecho legislativo. Es de semántica, aunque en México lo hemos usado de manera indistinta. Incluso en el Congreso tenemos instituciones ya muy arraigadas que pertenecen al derecho parlamentario. Los propios grupos de legisladores afines a un partido se denominan grupos parlamentarios. el grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario de Morena o del Verde o del PT. Pero son grupos parlamentarios, podrían ser grupos legislativos en una denominación más exacta respecto de nuestra constitución. Y el poder legislativo en México descansa en un sistema bicameral, cuyas cámaras conforman un Congreso General. Hace unos días, el día primero de septiembre, se instaló el Congreso General. Luego de la toma de protesta de diputados y senadores, se instaló el Congreso General. Por ello podemos hablar de un derecho estrictamente congresional, tal y como sucede también en Estados Unidos. El concepto para mí, desde mi punto de vista, sería más exacto el de derecho congresional o derecho legislativo, pero repito, no ha alterado nada y se ha venido usando de manera indistinta uno y otro concepto. ¿Cuáles son las disciplinas afines? Las disciplinas afines a el derecho legislativo, congresional o parlamentario es obviamente el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque este derecho legislativo, congresional o parlamentario encuentra sus cimientos en el derecho constitucional. Pues analiza, decide una perspectiva teórica. Las normas constitucionales concernientes a temas relacionados con el parlamento, con la asamblea, son la organización política del Estado, las funciones y la estructura del Estado, y la competencia de los poderes de la unión y los derechos fundamentales relacionados con la actividad legislativa. La normatividad del Congreso es tan amplia que se hizo necesaria crear una disciplina propia como lo es el derecho parlamentario para poder abordar con detenimiento y sistematicidad todo este enramado, este espectro normativo que se deriva de las fuentes del derecho legislativo parlamentario. Podemos afirmar que solo hay un derecho tratándose de asambleas legislativas. Ahí es donde puede hablarse de un derecho constitucional donde el Congreso, el Parlamento, depende de la existencia de una constitución y no cualquier tipo de constitución, sino aquella que exista y que prevea un verdadero estado de derecho, donde hay libertades públicas y reconocimiento al sufragio universal, libre y plural. El derecho internacional, dentro de las fuentes del derecho internacional público, encontramos las siguientes. Fuentes primarias, las he clasificado fuentes primarias y fuentes secundarias, que aquí pueden verlas a ustedes. Fuentes primarias son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, el just cohen, que son las normas interpretativas de derecho internacional, que no admiten alteración de su contenido, de acuerdo con el artículo 53 y 64 de la convención de Viena, como por ejemplo, la privación arbitraria de la vida y la presunción de inocencia. Y las fuentes secundarias, decisiones judiciales de tribunales internacionales, aquí están, en la pantalla, ustedes pueden ver en una tarjeta auxiliar los temas de que consideramos fuentes primarias y fuentes secundarias. Precisamente, en el derecho internacional, existe un debate acerca de la posición jerárquica de los tratados internacionales respecto de nuestra constitución, debido a que el artículo primero constitucional contempla en una misma variante, en un orden de importancia, tanto a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como a la constitución, por lo que surge inmediatamente un debate sobre la supremacía, sobre la supremacía de la constitución, sobre la supremacía de los tratados internacionales, la convencionalidad del sistema jurídico mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus tesis de jurisprudencia, señala que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme el cual debe analizarse la validez de la norma y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. En este sentido, para determinar el contenido y alcance de los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales, deben acudir a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Es lo que llamamos, ustedes lo recordarán porque ya lo estudiaron, el principio pro persona, pro persona. entonces, este derecho o principio pro persona quiere decir que siempre en materia de derechos humanos se aplicará lo que más beneficie al ser humano, a los derechos humanos, lo que establezca tratados internacionales, convenciones o la propia constitución local de los estados nacionales. Por eso, el concepto de derecho parlamentario podríamos definirlo como la rama del derecho que se ocupa de la organización y funcionamiento de las cámaras parlamentarias o legislativas entendidas estas como órganos que asumen la representación popular de un estado constitucional y democrático de derecho y el ejercicio de sus funciones supremas. Este concepto implica la relevancia que tiene el congreso o parlamento en la configuración del estado siendo una entidad fundamental en la división de poderes pues es un órgano que cuenta con legitimidad democrática con actos que guardan la representación del pueblo y deben encaminarse a la consagración del bien común. De acuerdo con varios autores el derecho parlamentario es entendido como el conjunto de normas legales que rigen la organización y el fundamento de las asambleas parlamentarias. A menudo parece ser una rama secundaria del derecho constitucional. Así la hemos tratado incluso aquí en la UNAM. A veces se estima que el derecho legislativo es una rama menor de la enseñanza un corolario que solo interesaría a unos pocos especialistas de la materia de la práctica. Sin embargo, la realidad es que se trata de una disciplina de gran relevancia, pues no solo estudia la actividad legislativa, la actividad del Congreso y las relaciones diplomáticas en el ámbito parlamentario en México con respecto a otros países del mundo. También el derecho parlamentario o derecho legislativo se le ha presentado o se ha presentado como una clínica constitucional, como un producto autónomo de las asambleas encaminado a resolver prácticas, problemas comunes de cualquier cuerpo colegiado, aunque no sea necesario necesariamente necesario la asamblea o necesariamente el parlamento, pero sí es un órgano colegiado que tiene que tener normatividad independiente. La naturaleza propia del parlamento necesita tener definiciones claras, definiciones exactas. Ahora que está la discusión de la reforma judicial, yo estimo que es de las reformas más profundas que se hayan planteado. No recuerdo desde 1824 una reforma tan fuerte, tan honda, con tanta derivación, creo que es una de las reformas, incluso de las de los últimos seis años, puede ser la más profunda, porque modifica todo el sistema de justicia, comienza a instalar, de aprobarse esta reforma, los cimientos de un nuevo sistema de justicia. en la administración de justicia, quedaría pendiente el tema de procuración de justicia, que es un tema muy, muy serio, que reviste también modificaciones profundas. La puerta giratoria, todo el sistema de persecución de delitos, de procuración de justicia, para mí es un tema que no puede eludirse, pero de hecho, si se creara esta nueva norma constitucional, que consiste en 16 nuevos artículos, su aplicación no será tan fácil, porque se tienen que modificar leyes reglamentarias, la propia ley orgánica del poder judicial, la ley de partidos políticos e instituciones electorales, código electoral para la elección, y muchas otras normas tendrán que venir posteriormente en la norma secundaria, pero vean ustedes la importancia de lo que es un poder legislativo, cuando vas a votar, cuando escuchas quienes participan en una elección, normalmente te dejas guiar por lo que representa y lo que te propone el candidato o la candidata al ejecutivo, es decir, a la presidencia de la república, a gobernador o gobernadora, a presidente municipal o presidenta municipal. Entonces, sucede que te das poca cuenta o le pones poco interés a lo que un diputado o un candidato a diputado te propone o un candidato a senador te propone. Y esto ha sido a través de la historia. y cuando suceden debates como el que actualmente tenemos en la sociedad, la gente se moviliza y la gente presiona y la gente incluso amenaza con expulsar o quitar trabajos o actúa violentamente, pero la verdadera vinculación del legislador con el ciudadano es en el momento de la elección. por eso ahora menos es posible que un órgano legislativo actúe bajo presión porque ya tiene el mandato original de sus representados al haberlo elegido como su diputado. Es un vínculo aquí sí de democracia indirecta, es una especie de contrato social que con la votación sostiene el representado con su representante. Cuando todavía cuando hay impugnaciones y cuando hay todavía una serie de recursos interpuestos durante el proceso, durante y después del proceso, todavía hay forma de modificar la victoria, el número, la composición de una asamblea legislativa. Pero una vez que se concluye todo el proceso jurisdiccional y se toma la protesta de ley de los legisladores, ya nada se puede hacer. Estos son legítima y legalmente los representantes y la composición de la asamblea ya no varía, sino hasta dentro de tres años en el caso de diputados federales y seis años en el caso de senadores. Dependiendo de la sociedad, de los votantes, de los electores, y esto es principio democrático. Por eso los principios de derecho parlamentario, los principios del derecho legislativo dan sentido a la función particularmente del parlamento para regular, para regir, para otorgar estabilidad a la vida parlamentaria. Algunos de estos principios del derecho legislativo son el principio de representación parlamentaria o legislativa y tienen, como ya lo dije, su base en la fundamentación de la representación popular del poder legislativo al otorgarle la ciudadanía parte de su soberanía a sus representantes y se ve reflejado en el actuar parlamentario por eso el fundamento legal lo encontramos en el artículo 39, 40 y 41 constitucional cuando refiere a que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la unión es decir del poder ejecutivo del poder legislativo y de aprobarse la constitución las reformas que están planteando planteadas también el poder judicial será sometido al escrutinio público que esta es la gran discusión esta es la gran discusión no hay otra discusión pero ahora quienes están inconformes que me parece lógico me parece respetable que haya quienes están inconformes o en contra de lo que se plantea tienen que convencer a los legisladores no hay otra forma porque de lograrse mayoría calificada en el senado habrá concluido la primera etapa y la segunda etapa será con los estados del país de vigencia entonces no ya saben ustedes que es muy importante el parlamento por eso yo desde hace varios años he insistido en la unam en otorgarle mayor importancia al derecho legislativo no me canso de insistirles en que haya una mayor vocación y mayor interés por esta materia en las universidades ahora se dan cuenta cuando estamos en una polarización o en un debate ha cobrado importancia lo que dicen los legisladores hoy gran parte de las planas de medios la ocupa este tema de poder legislativo pero repito incluso cuando vas a votar tú lo recordarás muchos de los partidos plantean vota cinco de cinco porque es un partido que plantea reformas o plantea principios o plantea propuestas que le atraen pero normalmente tú vas y votas por la presidenta y dices por afinidad por afinidad ideológica o porque simpatizo con este partido voto por los cinco y voto votas por los cinco incluso sin conocer a tu legislador o a tu legisladora normalmente los que generan mayor movilización simpatía y e interés son el presidente o presidenta de la república el gobernador o gobernadora y el presidente municipal o presidente entonces es el principio de representación parlamentaria o legislativa es el principio de información el otro que debemos de estudiar su fundamento jurídico lo encontramos en el derecho humano a la información la obligación que deben tener los congresos en ser abiertos y transparentes con el pueblo así como en el artículo sexto constitucional también en distintos instrumentos internacionales en la materia existe este derecho a la información incluso en la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 19 en el paco en el pacto internacional de derechos civiles y políticos numeral 2 entre otros entonces es un principio que no puede desatenderse el principio de igualdad parlamentaria señala que las y los legisladores tienen la obligación de legislar de legislar para todas las personas sin distintos de género preferencia sexual razón religión entre otras categorías esta igualdad nos recuerda la idea de la isegoria o isonomia que hemos estudiado propios del mundo greco romano por eso cuando hay interés sobre materias distintas se establecen también distintas fuentes distintas votaciones recuerden votación de mayoría simple votación de mayoría absoluta votación de mayoría calificada y en razón del interés y la importancia es como la constitución exige la mayoría la mayoría calificada hace unos dos años o tres ya falleció Trinidad Lance Cárdenas una gente que yo quise mucho fue ministro de la corte era un abogado litigante luego fue legislador diputado federal en el ochenta y ocho y recientemente hace unos dos años él se preocupó siempre por las modificaciones constantes de la constitución Trinidad Lance Cárdenas y me mostró un proyecto de reforma constitucional para no alterar tanto la constitución muy buen proyecto entonces siempre los clásicos consideran que la constitución debería tener pocas enmiendas dado que son principios fundamentales nuestra constitución ha sido muy tocada muy muy tocada y ahora este en las reformas constitucionales que se plantean solo en esta materia son dieciséis solo en esta materia y va a derivar una cantidad innumerable de reformas a la ley reglamentarias que ya estamos estudiando entonces por eso la importancia de este poder y por eso yo le atribuyo le atribuyo mucho este una categoría especial una categoría importante entonces no se confronten mejor hay que debatir estudiar podemos estar equivocados pero yo percibo que lo que está generándose ahora es una fundación de un nuevo sistema jurídico mexicano en muchas partes del mundo hay este debate en israel incluso no sé si hace tres semestres les encargué a mis alumnos de maestría un estudio sobre una propuesta de modificación que el legislativo de israel estaba haciendo sobre el poder judicial luego a los meses vino este conflicto lamentable y se suspendió eeuu también hace dos meses aproximadamente el presidente biden presentó una reforma al poder judicial italia y españa están debatiendo sobre los límites del poder judicial todo el mundo está de una u otra manera intentando revisar la actuación los límites del poder judicial nadie tan profundo como nosotros eso sí estoy convencido nadie ningún país ninguna sociedad ha intentado una reforma tan profunda como la que se está llevando a en México por eso es normal todas las reacciones reacciones de los políticos reacciones de los mercados reacciones de los gobiernos extranjeros reacciones de los nacionales reacciones del poder económico incluso en las universidades que ahora hay polarización entre alumnos unos en favor y otros en contra pero lo que tenemos que actuar es con tolerancia y con respeto a todos debatir no descalificar no amenazar debatir deliberar con inteligencia que si en algún lugar se construyen ideas y hay respeto es en las universidades entonces no hay que temerle al debate y si este es un ejemplo de lo que yo he insistido durante años que doy clases que debe de tomarse más en cuenta al poder legislativo en la materia de derecho constitucional y en la carrera de derecho entonces yo tengo siempre insistencia en esto he escrito obras sobre esto y he escrito artículos he escrito libros sobre esto no es nuevo y este no es tampoco ninguna novedad ni posición pero ahora vamos a ver la principal fuente del derecho parlamentario que es la constitución esta es la fuente principal del derecho legislativo al regular las bases fundamentales sobre la naturaleza integración y actividad del congreso de la unión posteriormente veremos las otras fuentes pero después de la constitución como ustedes saben se derivan las normas secundarias el poder legislativo constituido por la cámara de senadores y por la cámara de diputados tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o modificar las ya existentes y de acuerdo con la constitución de acuerdo con la carta magna del congreso de la unión a través de los senadores y los diputados proponen iniciativas de ley tienen facultades y capacidad de iniciativa que posteriormente se analizan discuten dictaminan y en su caso aprueban también prevé las facultades del congreso de la unión a fin de legislar en distintas materias como las de salubridad general hidrocarburos minería comercio racionalidad vías generales de comunicación delincuencia organizada contabilidad gubernamental seguridad nacional entre una serie más largas pueden regresar a las dos primeras este quiero detenerme en las dos láminas que se presentaron primero porque es importante esta 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 aquí están pues las fuentes del derecho parlamentario de manera muy resumida los las pueden ver aquí en en la página en la página entonces este vamos a a revisarlas entonces es la constitución ya les dije ojalá copien esto porque esas son las fuentes bueno vamos a los instrumentos internacionales las diversas normas y directrices expresadas en el derecho internacional público en las cuales el senado por cierto tiene injerencia porque al representar una fuente del derecho parlamentario en este sentido dicha normatividad puede provenir de diferentes instrumentos como los tratados internacionales que son ratificados por el estado mexicano sus cláusulas interpretativas así como acuerdos protocolos y convenciones diplomáticas las cuales provienen de una diversidad de países y también entidades internacionales organismos internacionales existen actualmente al menos hasta la fecha de hace dos meses doscientos sesenta y un tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte en donde se reconocen derechos humanos siendo uno de los más antiguos la convención sobre el asilo de 19 de marzo de 1929 nuestro país ha sido considerado un país de asilo humanitario y uno de los más recientes y de la mayor relevancia para nuestro país es el tratado comercial entre Estados Unidos México y Canadá publicado apenas hace unos años en 2020 que por cierto este próximo año será revisado la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos es la tercera fuente del derecho legislativo desde 1917 hasta 1977 el poder legislativo no tuvo una plena autonomía reglamentaria aunque el artículo 77 constitucional establecía en su fracción tercera la facultad para que cada una de las cámaras pudiera expedir su reglamento interior pero estos ordenamientos nunca fueron expedidos durante casi 60 años escúchenlo bien la única legislación existente era el reglamento interior denominado reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos que fue publicado en 1934 y aún sigue vigente me creerán sobre todo en el artículo de el noveno transitorio y en lo que respecta a la comisión permanente la ley orgánica de 1977 hubo una reforma constitucional lo recuerdo bien fue el primer intento de meterle mano al congreso porque nadie le metía mano querían que se mantuviera así y en 1977 la constitución faculta al congreso de la unión para expedir la ley que regulara su estructura y su funcionamiento internos no obstante la legislación del 79 no lo reguló al considerarse que esto se hacía por la vía de reglamentos no por leyes orgánicas reglamentos independientes pero si fue en 1979 la ley orgánica se expide la primera ley orgánica bueno no la primera pero ya la ley orgánica de 1979 ya moderniza artículos y dos transitorios originalmente abordó diversos aspectos como la integración del congreso el periodo de sesiones la constitución de grupos las facultades de diputados este y la relación con los poderes aquí está en la pantalla de auxilio el este reglamento aunque lo pueden consultar en el libro que les proporcioné del marco jurídico ahí está todo todo el reglamento y no tendrán ninguna ninguna dificultad entonces la ley orgánica como como entre otros temas cuando la ley orgánica habla por vez primera de algunos de los aspectos que no tenían referencia una pregunta doctor este es el reglamento que se sigue usando en la cámara sí sigue usándose este es el que está en la pantalla es el que está aún vigente entonces otro tema de la ley orgánica se refería y se refiere a la integración de la cámara de imputados y de su respectiva mesa directiva como se regulan facultades y funciones de la presidencia y la secretaría cómo se integran los grupos parlamentarios cuáles son sus derechos y cuáles son sus libertades esta ley también se se modifica hacia 1981 sin embargo las modificaciones que se dieron sólo legalizaron prácticas y usos parlamentarios que ya se daban en el congreso y hasta más adelante 1994 fue publicado el decreto que modifica y adiciona la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos considerado por muchos como la nueva ley orgánica del congreso todas estas es una compilación de leyes que están vigentes esta es la más completa desde el setenta y tantos luego 81 y esta 94 posteriormente se presenta la problemática de que la ley de 1994 esta que me refiero no contempla varios temas como si sucedía en otros países por ejemplo la presencia de los medios de comunicación en el congreso la mesa de decanos que es una nueva institución el servicio civil de carrera y contemplaba figuras que ya no tenía razón de ser ante los avances de la democracia y del país por ello surgió la necesidad de reformar de manera integral la ley orgánica y el 3 de septiembre de 1999 volvió a ser publicada una nueva ley 1999 la integrada por cinco títulos 135 artículos ya más avanzada en su concepción y en su descripción de temas la nueva legislación orgánica obedeció a un cambio profundo en el sistema político mexicano recuerden en 1997 el partido mayoritario en ese momento el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y más adelante lo haría en el Senado lo que dio origen a una nueva realidad dentro del Congreso que debía ser regulada ya no a través de excesivos acuerdos parlamentarios sino mediante una ley que salvaguarda la representatividad el orden y la eficacia parlamentaria esta ley sufriría importantes modificaciones y ahora todavía ha tenido modificaciones en 2009 2014 y recientemente en el 2022 es muy importante recordarles que el poder legislativo después del 57 cuando se da esta bueno en el 36 que triunfa el conservadurismo 1836 les recomendé a ustedes que leyeran a Noriega al chato Noriega que buscaran el libro del poder conservador y conservadurismo hace dos clases porque en la constitución del 36 que triunfan los centralistas o los conservadores desde ahí se da una lucha entre liberales y conservadores luego en el 57 triunfa la constitución liberal los liberales y desde el 57 más adelante Juárez Lerdo Tejada Porfirio Díaz los presidentes que asumieron la titularidad del ejecutivo tenían asambleas legislativas no quiero decir obedientes pero sí muy permisivas por sus indicaciones o sea eran asambleas muy subordinadas esa es la verdad Porfirio Díaz seleccionaba personalmente a los legisladores entonces desde entonces creo que se debate sobre el tema y en la pos revolución no se diga también con la existencia de un partido único primero PRM partido de la revolución mexicana y PNR no me quiero meter mucho a la lucha de facciones post revolucionarias y pre revolucionarias que se continúan hasta muy avanzado el el siglo 1900 hasta el cardenismo bueno ya con calle se da más estabilidad el asesinato de Obregón viene a generar mayor zozobra y Cárdenas le da más orientación social al Estado mexicano pero desde entonces en todo este periodo post revolucionario después de la constitución del 17 se establecen asambleas muy dependientes muy subordinadas al ejecutivo muy subordinadas de tal suerte que la gente no definía y no le interesaba y no se escuchaba de lo que representaba el poder legislativo o un legislador o un diputado un senador y por eso la importancia de que la primera vez que irrumpe en México este movimiento yo digo que todo es influencia del 68 cuando el movimiento estudiantil de 1968 si generó un movimiento social que aún se observa que aún se siente y luego más tarde en el 88 donde la elección fue muy difícil en donde hubo una duda seria sobre el triunfo de el PRI en la elección presidencial y en la composición del poder legislativo en el 88 eran ya antecedentes de lo que vendría más tarde por eso en 1997 por vez primera yo participé en todo eso por eso lo recuerdo muy bien en 1997 por vez primera pierde el PRI la mayoría y ya en el 88 ya en el 88 ya en el 88 ya se presentaron una integración muy cerrada de legisladores en el 88 en el 91 se recupera el partido hegemónico y en el 94 también después del asesinato de Colosio y en el 97 pierde la mayoría el partido mayoritario el partido hegemónico el PRI y hacen una alianza el PAN con el partido verde con el PRI con el PRD y entre todos asumen la presidencia de la mesa directiva y la mayoría en la cámara una etapa interesante esa ya el PRI fue oposición en 1997 por vez primera en la historia del país y por eso creo que se reformó varias veces la ley orgánica hasta la fecha la última reforma 2020 si mal lo recuerdo hasta el momento la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es una de las normas más importantes para regular las actividades del Congreso de la Unión junto con los reglamentos que tienen el Senado y la Cámara de Diputados la disposición contenida en el único en el último párrafo del artículo 70 que pueden releer 70 constitucional refleja un rasgo distintivo de la autonomía constitucional de que está revestido el Congreso en México pues expresamente expresamente señala que la ley orgánica no podrá ser votada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para contar con vigencia con lo que se establece un principio de autorregulación de autonomía de independencia de las cámaras del Congreso y una excepción a la facultad del veto presidencial artículo 70 si lo pueden releer este van a ver donde establece que esta ley no podrá ser vetada ni necesita la promulgación del Ejecutivo entonces la ley orgánica del Congreso establece prevé desarrolla normas de aspecto importante los órganos de gobierno los órganos central las comisiones los comités la estructura y organización técnica y administrativa las cámaras los grupos parlamentarios la división de información de actividades del Congreso aquí está más o menos como está dividido en todo este tema y dentro de las principales reformas realizadas en el 2018 a la fecha en esta última parte ya con el nuevo régimen con el presidente siendo titular del Ejecutivo se establecieron algunas normas la evolución del derecho ha sido impresionante en los últimos días últimos años y se ha reformado el artículo 39 solo en el caso en que se promuevan iniciativas preferentes el encargo de las comisiones podrá alargarse hasta la tercera sesión ordinaria habla de las iniciativas preferentes que esa es una nueva institución la facultad del presidente para presentarlos el primer día por ejemplo este año se pudieron haber presentado iniciativas preferentes el ejecutivo tiene esa facultad para resolverlos en un término de un mes solo sobre leyes secundarias no la presentaron no presentó el presidente ninguna ley preferente y por tanto el congreso no tiene ninguna carga jurídica sobre este tema entonces y ya se establecen los órganos de gobierno la mesa directiva la junta de colección política la conferencia que iremos viendo más adelante ahora estamos solo viendo fuentes del derecho reglamentos el reglamento para el gobierno interior del congreso general el primer antecedente local de un reglamento del congreso en la historia de méxico fue el expedido por jose maría morelos para la instalación funcionamiento y atribuciones del congreso de 1813 recuerden que aquí tuvo una enorme influencia rayón lópez rayón incluso en esta época en 1813 presenta él a consideración de morelos y de la asamblea lo que llama a la historia elementos de rayón es un buen es un buen documento que lo puedes encontrar en varias partes pero ten a ramírez en ese libro espléndido de investigación que se llama las leyes fundamentales de méxico también lo refiere este pueden leerlo porque es un antecedente importante a lo que viene después los elementos de rayón de 1813 otro antecedente del reglamento son el reglamento del soberano congreso para su gobierno interior de 1823 el reglamento para el gobierno interior del congreso general de 1857 y el reglamento de 1897 son reglamentos que son precedentes al que está y el 20 de marzo de 1934 se publicó el reglamento interior del congreso que aún sigue en algunas partes vigentes en algunas partes la aplicación de este reglamento del congreso general fue acotada por los reglamentos de las cámaras más tarde al contemplar estos a través de su normatividad transitoria algunas de las instituciones que tenía este viejo reglamento y a partir de entonces quedaron derogadas el reglamento del gobierno interior del congreso general sufrió diversas reformas y fue derogado parcialmente por la ley orgánica del congreso general del 79 de 1979 posteriormente también derogó algunas disposiciones por el 2010 10 y aún así lo relativo al funcionamiento de la comisión permanente continúa vigente en este reglamento del 34 el reglamento del gobierno interior sigue vigente en esta parte casi ya 100 años el reglamento de la cámara de diputados hay ya dos reglamentos como lo saben había solamente un reglamento para el gobierno y ahora hay dos reglamentos el reglamento tiene por objeto el de la cámara de diputados normar la actividad parlamentaria así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente estructura y funcionamiento contiene 285 artículos y aquí está más o menos había una gráfica de lo que contenía cada título disposiciones generales espacios de las cámaras ahora hay un gran problema déjenme decirles cada tres años se presenta un gran problema con los espacios ustedes pensarán que son cosas nimias o menores no son cosas de gran importancia y simbolismo para los grupos parlamentarios por los espacios físicos e incluso los espacios de asientos o curules en razón de que la elección te da una nueva composición por ejemplo desaparece el PRD y las oficinas del PRD y los curules del PRD son disputadas al interior porque algún legislador de los que si llegaron les gustó algún grupo parlamentario quiere adherírselas pero luego tienes el problema de los que no desaparecieron pero disminuyeron el PAN por ejemplo se redujo no mal no recuerdo bien si mal no recuerdo debe de ser de 120 la última clase les dije cuánto tenía creo 70 ahora más o menos 70 pero se redujo de 120 a 70 quiere decir que el PAN que tenía 120 espacios físicos oficinas tiene que redistribuirlas entregar casi 50 en cambio el verde o morena el verde crece o el PT los tres crecen el PT de 30 a 50 necesitan más espacios para sus nuevos legisladores el PRI también disminuye de 60 a 30 más o menos digo estoy hablando en términos muy generales pero disminuye el PRI el PAN el PRD desaparece el movimiento ciudadano se mantiene más o menos tendría 27 ahora tiene 27 pero ellos se mantienen más o menos en el mismo lugar pero entonces hay disputas por los espacios porque el verde que tenía 40 ahora tiene 62 si quiere más espacios legítimamente justamente pero luego entran a la disputa de quererle quitar al PRI o al PAN un espacio que es un símbolo de sus oficinas entonces el que tiene el PRI no lo quiere soltar pero tú le dices incluso no sé si vieron publicaciones donde pusieron cadenas los diputados del PRI porque no querían que entraran sus oficinas pero tiene que redistribuirse por fortuna yo creo que los coordinadores parlamentarios en este caso el coordinador del PRI Rubén es un hombre inteligente sensato que dice bueno pongámonos de acuerdo y lo que no me corresponde pues ni modo tengo que quitarlo hay una oficina que todos se disputan que le llaman la pecera porque es muy bonita que el PRI ha tenido durante mucho tiempo desde que se creó desde que se construyó la actual sede siempre han sido su oficina entonces es una lucha durísima por los espacios físicos que tienes que cuidar que no se alteren pero de ese tamaño está claro ahora no hemos podido entrar porque realmente el primero de septiembre fue domingo el lunes tuvimos la sesión de publicidad el martes la primera sesión y ya estábamos tomados en la madrugada del martes entonces esta semana martes miércoles jueves y viernes no salvo el martes y miércoles que sesionamos en alterna no hemos podido ingresar a la a la cámara de diputados no sabemos cuando haya condiciones pero hemos decidido no provocar hay 600 personas alrededor en las puertas y es un tema que seguramente por la materia que se discute ahora de la reforma judicial yo siento que se va a incrementar la presión por la experiencia que tengo la presión contra la cámara de senadores se va a incrementar en medios en descalificaciones en redes en todo tipo de presiones normal yo lo considero como una resistencia normal que nosotros que tenemos ahora la posibilidad de gobernar y de ser mayoría tenemos que actuar con mayor prudencia y mayor tolerancia abriendo lo que más se pueda diálogo es una reforma ya muy comentada durante muchos meses desde el 5 de febrero pero evidentemente se incrementará el grado de polarización los próximos días fundamentalmente el clímax va a llegar entre domingo lunes martes y miércoles para mí ahí se presentará la mayor este etapa de candencia política o cadente políticamente muy muy efervescente muy polarizante pero repito siempre cuando hay este tipo de reformas en el mundo se presentan estas reacciones si no hay que extrañarse no tampoco hay que alterarse ni responder con la misma virulencia de la que somos atacados nosotros tenemos que actuar con mayor responsabilidad que las minorías el otro gran fuente es el reglamento del senado de la república el reglamento del senado tiene por objeto regular el estatuto de los senadores y las senadoras el funcionamiento de la cámara alta y sus órganos los procedimientos legislativos especiales y ordinarios así como el servicio parlamentario administrativo y técnico fíjense ustedes si ven el reglamento si ven la ley a pesar de que nuestra constitución nunca habla de parlamento nunca habla habla de poder legislativo la carta magna pero reglamentos ley orgánica circulares acuerdos decretos hablan de parlamento incluso usos parlamentarios grupos parlamentarios prácticas parlamentarias sin que en la constitución establezca un término sobre parlamento pero bueno es lo que había hablamos al principio de la clase de cuál era el vocabulario o el término correcto derecho parlamentario derecho legislativo derecho congresional entonces el reglamento regula esta parte y se considera una fuente importante del derecho parlamentario derecho legislativo en tanto que de este emana una serie de nombramientos de normas nombramientos de instituciones normas adjetivas que regulan la organización y el funcionamiento de esta cámara legislativa así como aspectos sustantivos concernientes a las y los senadores a los a las diputadas en este caso es reglamento del senado de la república como fuente del derecho y está organizado por títulos el objeto de los estatutos de senadores de los grupos parlamentarios de los órganos directos del pleno este de los comisiones y comités el proceso legislativo del procedimiento especial y otras actividades de el senado ha habido reformas al reglamento del senado de la república del dos mil dieciocho a la fecha ahora está más dinámico lo que duró sin modificarse desde el treinta y cuatro hasta noventa ahora ha tenido muchas modificaciones en esta etapa de mayor dinamismo por el arribo de la pluralidad a estos órganos legislativos hace por ejemplo hace poco se establecieron algunas reformas que son importantes las convocatorias a comisiones ordinarias ahorita por ejemplo se reformó a la al numeral uno en cuanto a la convocatoria para las reuniones de comisiones ordinarias se cambió la expedición de cuarenta y ocho horas previas a la misma a setenta y dos horas por eso es que es la explicación de que si se ingresó esta modificación constitucional a la cámara de senadores hace dos días no pueden sesionar sino hasta después de setenta y dos horas se ingresa a la comisión y se comunica a los integrantes de la comisión que ha llegado una minuta de la colegisladora y que después de setenta y dos horas se reunirá esta fue una modificación que se hizo recientemente es decir tendrá que sesionar la cámara de senadores a partir del domingo después de las setenta y dos horas así es de que prepárense el domingo para estar ahí viendo lo que sucede hay que darle seguimiento no sé si le dieron alguno de ustedes seguimiento a lo que pasó en el recinto alterno que también creo se va a hacer en recinto alterno no creo que haya condiciones y a mí me gustaría que no hubiera violencia y que se dejara expresar a los manifestantes de manera libre pero bueno ya no es un asunto mío es de la cámara de senadores entonces el plazo para dictaminar también se estableció una modificación el plazo para para comunicar a la colegisladora sobre minutas también se modificó y se instituyó un premio mérito literario Rosario Castellanos en honor a Rosario Castellanos y así hubo modificaciones de tipo general importantes la mayoría de las reformas que se realizaron en el 2022 apenas hace un año dos fueron en cuanto al avance tecnológico a su relación con el poder legislativo toda vez que y ahora nos falta introducirlo de inteligencia artificial y aún nos falta toda la parte digital y cuidado del medio ambiente que yo estoy muy preocupado por eso entonces vamos a a meternos fundamentalmente a eso digital está todavía ausente esa parte ahora la legislación ordinaria como fuente del derecho ya hablamos de las fuentes del derecho legislativo parlamentario pero estas no se agotan en la legislación orgánica y reglamentaria que ya vimos sino hay otras disposiciones que tienen impacto en los sujetos o instituciones parlamentarias y que por mandato constitucional o por cuestión de competencia fueron desarrolladas en otras leyes especiales por lo que se debe recurrir a estas a fin de integrar el catálogo difuso de normas que inciden en la institución parlamentaria eso no es un fenómeno un fenómeno exclusivo del ámbito parlamentario ustedes lo saben la construcción sistemática de derecho del derecho se da en todas las disciplinas jurídicas dada la existencia de leyes especiales que en ocasiones obligan a las autoridades como pueden ser la legislación para que aplique normas concretas aún y cuando se da una disciplina horizontal con una materia muy clara hay una variación de ordenamientos que inciden directa o indirectamente en el funcionamiento perdón de las cámaras legislativas es decir no sólo atendamos lo que ya vimos hasta ahora que se relaciona ley orgánica reglamentos circulares acuerdos no tenemos otras leyes que este en las que tenemos que ejercer también fuente de derecho en donde reconocemos como fuente del derecho y que son materia del control de influso por ejemplo algunas de ellas voy a mencionarlas la ley federal de responsabilidad de servidores públicos tiene que ver con la materia legislativa o la ley general de responsabilidad administrativa aquí están miren les facilito porque esta es legislación ordinaria la ley federal del trabajo la ley general de transparencia y acceso a la información la ley general de responsabilidad administrativa estas son leyes que se relacionan con la función legislativa y que tienen también este mucha intervención en el proceso legislativo ahora bien manuales generales de organización esta es una fuente extraña pero que debemos considerarla para el caso del derecho legislativo los manuales generales de organización de las respectivas cámaras del congreso de la unión imponen obligaciones a los servidores públicos y estos ante su incumplimiento pueden ser sujetos de responsabilidad y sanción para que los manuales tengan validez tienen que ser publicados en el órgano oficial de difusión correspondiente en este caso de la Gaceta Parlamentaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que estos manuales aunque no tienen calidad de ley ni carácter de ley o reglamento constituyen normas vinculatorias y sirven para determinar una responsabilidad administrativa escúchenlo bien normas vinculatorias actualmente los manuales existentes son el manual general de organización de la cámara de diputados y el manual general de la organización de la cámara de senadores incluso se sorprenderán pero consideramos para efectos de la materia a los estatutos de los grupos parlamentarios son normas como fuente del derecho parlamentario legislativo la regulación concerniente a los estatutos de los grupos parlamentarios que se encuentran previstos en los reglamentos de cada una de las cámaras y contemplan cuestiones como la denominación de grupo parlamentario los derechos y obligaciones de sus integrantes los requisitos para la incorporación de nuevos integrantes la estructura orgánica las reglas de funcionamiento las formas y mecanismos para el nombramiento de coordinadores de los grupos las facultades duración en el cargo del coordinador entre otras además del régimen disciplinario interno las reglas de administración de sus recursos y el procedimiento para la reforma estatutaria entre otros entonces recordemos que el grupo parlamentario grupo legislativo y el partido político se conciben como dos esferas jurídicas diferentes nada tiene que ver el grupo parlamentario con el partido aunque tiene que ver mucho digo jurídicamente estatutariamente son docentes dos esferas jurídicas diferentes aunque hay una interrelación muy fuerte en el caso de algunos partidos por ejemplo el PAN en sus estatutos decide designa que el coordinador del grupo parlamentario será designado por el presidente del partido político en turno en el caso del de Morena son designados por los diputados y diputadas y algunos otros tienen sus modalidades pero les comento estos dos que son importantes los estatutos de grupos parlamentarios rigen la conducta y actuación de sus integrantes al interior de la institución legislativa desde un punto de vista jurídico y desde las fuentes de derecho parlamentario que se consideren no debe confundirse la vida parlamentaria con la vida de los partidos políticos son instituciones diferentes y cada una tiene su propia regulación jurídica sus propios órganos decisorios y sus propios estatutos podríamos afirmar que las decisiones de los órganos de los partidos políticos no son fuente del derecho parlamentario como si lo son los estatutos de los grupos parlamentarios la práctica parlamentaria son acciones que instrumentan los integrantes del poder legislativo para subsanar para cubrir para llenar vacíos legislativos de la ley así como para hacer más eficiente el trabajo legislativo algunos autores han señalado que la costumbre o la práctica parlamentaria son el origen del derecho parlamentario debido a que gran parte de las normas escritas en esta materia no son sino el reflejo el reflejo o consagración formal de las costumbres anteriores de anteriores costumbres en el derecho parlamentario mexicano la costumbre ha sido una importante fuente para llegar a generar normatividad como parte de la práctica parlamentaria y pueden configurarse acuerdos políticos acuerdos de órganos de gobierno también generar proposiciones con punto de acuerdo de distinta naturaleza la práctica parlamentaria se define como el conjunto de actos sin regulación escrita adoptados repetidamente por un parlamento un poder legislativo una asamblea para materializar una facultad y obligación a cargo del órgano legislativo la justificación de su utilización tiene como respuesta la ausencia de una previsión normativa que otorgue solución a una situación no prevista entonces jóvenes la práctica parlamentaria y los acuerdos parlamentarios han cubierto a plenitud las fallas u omisiones de la norma y han permitido la funcionalidad institucional de estos órganos creadores de leyes es importante la práctica parlamentaria hay muchos ejemplos de ello que han logrado que funcione de manera adecuada cualquiera de las dos cámaras acuerdos políticos es otra fuente del derecho parlamentario un aspecto poco referido puedo hacer una pregunta respecto en este caso por ejemplo lo que está sucediendo en el senado respecto de la identificación de la mayoría que tiene que tenerse para considerarse como como calificada en el debate de decisión entre 85 y 86 eso se puede resolver mediante una práctica tal y como ha existido justamente antecedentes en las legislaturas pasadas si a falta de disposición expresa si es decir el debate es si la mayoría calificada son 86 u 85 y ha habido práctica en el pasado cuál es considerada el 86 por décimas menos 5 más 5 consideran algunos que es cerrado al número anterior algunos otros consideran que a partir del 85 hacia arriba con cualquiera decimal es 86 es una discusión interesante no es tan simple pero en efecto por eso es que la polémica será muy fuerte y aparentemente la gente dice pero es una cosa menor no no es menor y si se usa la práctica porque ha habido ya en el pasado hechos controvertidos que se han resuelto en razón de esta práctica parlamentaria y cuando hay disposición expresa ya no se aplica la práctica parlamentaria se aplica la norma expresa no la práctica parlamentaria y cuando hay vacío entonces si interviene la práctica parlamentaria pero si la respuesta es si ahora otra fuente del derecho son los acuerdos de los órganos de gobierno que son los acuerdos de los órganos de gobierno estas podrían entenderse como las resoluciones relativas al régimen interior de cada una de las cámaras del congreso de la unión tomados por sus órganos de dirección de gobierno y aquí está este es el trato de auxiliarme en la elaboración de estas fichas técnicas primero para que la monotonía de la pantalla no los haga no los haga rehenes de el rey del sueño y puedan distraer un poco no se entreguen a los brazos de bueno ya después se los comento entonces la falta de la ley que expresa también aún no acude a los acuerdos de órganos de gobierno y estos son resoluciones que dictan los órganos de la cámara y que se toman como fuente de derecho en determinados aspectos en determinadas materias la facultad de dictar acuerdos corresponde tanto al pleno como a los órganos de gobierno de cada una de las cámaras y lo que ofrecen es la respuesta de manera ágil al dinamismo e imprevisibilidad del quehacer legislativo entonces siempre se prevé que sean consensuadas son acuerdos de las cámaras adoptadas por mayoría por unanimidad y que también constituyen fuente del derecho hay muchos acuerdos que resuelven problemas y que dan gobernabilidad celeridad e institucionalidad al funcionamiento de las cámaras los acuerdos de órganos de gobierno y un órgano de gobierno es la mesa directiva otro órgano de gobierno es la junta de conexión política otro órgano de gobierno son las comisiones comités y estos pueden tomar acuerdos que son considerados fuente del derecho ahora hay otro otra fuente del derecho las resoluciones del pleno la soberanía del pleno dota de fuerza a los acuerdos a las determinaciones de los órganos del congreso porque a través de ellos el órgano toma decisiones y al tomar decisiones lo usa como precedente rebustece cualquier resolución emitida y este lo toma como precedente aplicable en el futuro hasta en tanto no haya norma escrita en el pleno pueden tomarse todo tipo de resoluciones derivadas de acuerdos de sus integrantes de hecho cada una de las votaciones de dictámenes o minutas constituye en su momento una resolución del pleno por lo tanto estas resoluciones pueden tener efectos al interior de la cámara como al exterior esas son resoluciones del pleno por ejemplo una resolución del pleno un reconocimiento a los doctores que estuvieron al frente de la pandemia COVID esa es una resolución del pleno como por lo tanto les vamos a dar un reconocimiento una medalla o algo que sea esto es una resolución del pleno y hay otra muy similar no lo mismo no es la misma naturaleza otra fuente del derecho que son proposiciones con punto de acuerdo proposiciones que es como parte de las resoluciones del pleno están los puntos de acuerdo que son instrumentos parlamentarios que presenta un legislador legisladora o grupo parlamentario o grupo legisladores ante el pleno a fin de establecer una postura y una propuesta en torno a un tema de interés público para que alguno de las cámaras alguna de las cámaras legislativas asuma una postura institucional dentro del sistema de fuentes este este esta figura jurídica es muy socorrida es muy usada en ocasiones los puntos de acuerdo no son considerados un instrumento legislativo eficaz pero en la mayoría de los casos no son vinculantes y sus alcances son limitados por ejemplo puedo decirles punto de acuerdo una proposición con punto de acuerdo este que se ordene o que se exhorte al gobernador del estado de Chihuahua para que prevea el desastre que vendrá con motivo del huracán Manuel la próxima semana esa es una proposición con punto de acuerdo o otra más delicada una proposición un exhorto a que la comisión de puntos constitucionales que está analizando la reforma judicial permita más días para la deliberación esta es una proposición con punto de acuerdo que el pleno apruebe tiene es muy amplia la materia y es muy amplia el uso de este punto de acuerdo otro punto de acuerdo más fantástico podría ser quiero hacerles una proposición con punto de acuerdo dado que ya en la tierra estamos sobresaturados propongo que busquemos espacios en la luna está bien puede ser que algunos lo crean muy utópico o fantástico pero puede hacerse la proposición con punto de acuerdo y se somete a votación cuando son proposiciones con punto de acuerdo también tienen una característica si lo propones como punto de acuerdo nada más lo envías a la comisión si se aprueba por mayoría simple o mayoría absoluta lo envías a la comisión respectiva pero también hay puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución en este momento están atacando en la ciudad de Guanajuato a diez jovencitas y corren el peligro de morir punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que de inmediato se traslade la guardia nacional a prestarles auxilio un exhorto en ese momento se debe de aprobar por eso se llama obvia y urgente resolución urgente resolución entonces se aprueba por mayoría calificada tres cuartas partes dos terceras partes dos terceras partes y ya este si ese punto de acuerdo es proposición con punto de acuerdo de urgente resolución se aprueba se ejecuta de inmediato en ese momento entonces otra de las fuentes del derecho es precisamente pues limpiar eso es este los precedentes parlamentarios este que es el precedente parlamentario es precisamente hechos actos procedimientos declaraciones que se resucitaron y que se resolvieron de una forma y el legislador alega que debe resolverse de la misma forma incluso hay temas por ejemplo voy a recordar uno o varios pero al inicio de la legislatura del 2018 la ley orgánica y el reglamento establecen que para formar grupo parlamentario tener reconocimiento deben tener un referente de partido político nacional y además de tener referente partido político nacional cuando menos deben de ser cinco son dos requisitos indispensables para formar grupo parlamentario en el caso del 18 no se cumplió del todo o al inicio se cumplieron el PES tenía registro nacional y logró cinco legisladores el PRD tenía registro nacional cinco legisladores pero luego conforme pasó el tiempo en el 21 en la otra legislatura el PRD dos de sus legisladores se fueron a otros grupos parlamentarios y se quedaron solo tres ya no debían ser considerados como grupo parlamentario sin embargo por tolerancia se dejó se mantuvo al PRD con tres reconocidos como grupo parlamentario pero todavía hubo otro más el PES pierde el registro ya no es partido político nacional no ameritaba reconocerlo como grupo porque no tenía un carácter ni una vinculación con un partido político nacional dado que en el 21 el PES pierde su registro sin embargo por tolerancia y por precedente fundacional se deja al PES con reconocimiento parlamentario ahora el caso es el PRD ahora pierde su registro ah pero el caso más sonado recuerden ustedes fue haber admitido un grupo parlamentario independiente estrictamente no debió admitirse primero porque no tiene un referente político nacional no hay un partido político nacional que se llame partido independiente y también por tolerancia se admitió que un grupo parlamentario conformado por senadores de distintos grupos parlamentarios se les diera la el reconocimiento de grupo parlamentario aunque cuando se les admite la junta de concesión política dice se admite por única vez pero no constituye precedente parlamentario que quiere decir que no se puede usar ese ejemplo para el futuro si no es única vez en ese momento entonces una determinación que se toma por los operadores políticos jurídicos por el órgano de gobierno en una especial situación no hay disposición jurídica expresa que regule casos concretos o incluso se podría interpretar de manera contraria es tan sencillo decir no procede tu incorporación como grupo parlamentario dado que no tiene referente nacional con eso basta o no procede tu solicitud de convertirte en grupo porque no tienes cuando menos cinco parlamentarios entonces la doctrina española por ejemplo señala que uno de los requisitos que puede tener el precedente parlamentario es la utilidad que pueda tener al momento de resolver un caso concreto o sea que el precedente parlamentario subsiste en la medida que sea útil para resolver un problema de interpretación o una laguna legal en beneficio del pleno desarrollo de la actividad parlamentaria entonces en el caso del congreso mexicano no existe un sistema de precedentes como sucede en la suprema corte de justicia de la nación en su semanario judicial de la federación sin embargo existe un instrumento muy valioso que ningún otro poder tiene como es el diario de debates el cual está sistematizado en el congreso desde 1875 por ello cualquier precedente que uno quiera buscar se debe investigar en el diario de debates que está disponible por cierto en la página de la cámara de senadores o la cámara de diputados donde se puede encontrar cualquier situación relacionada con asuntos distintos hay muchos ejemplos que les pudiera decir pero ya les expliqué el sentido general en las votaciones este problema se presentó el que me decían hace un rato no pero no quiero dar ideas mejor porque ahorita está el debate pero si hay precedentes sobre votaciones a lo mejor que batallen los que quieran no voy a dar elementos porque estamos en un momento difícil si fuera opositor haría lo propio ahora tengo una responsabilidad con la verdad y como opositor también defendía la verdad pero estoy bueno la costumbre parlamentaria la costumbre jurídica refiere a aquellas es similar a la práctica pero la costumbre parlamentaria y la costumbre jurídica y se refieren a aquellos usos reiterados por la colectividad que por el transcurso del tiempo y por su utilidad se vuelven jurídicamente obligatorios tienen una importancia significativa aquí está una lámina una lámina que describe a la costumbre parlamentaria tiene significación en el derecho legislativo pues este mismo ha surgido por prácticas reiteradas en los congresos que adquieren el carácter de obligatoriedad pese a no tener un sustento jurídico constitucional sino más bien es precedente es que les diré es una práctica reiterada se suele confundir conceptos de precedente parlamentario costumbre parlamentaria práctica parlamentaria es importante destacar que mientras que la costumbre se enfoca a usos internos de eficacia parlamentaria los precedentes se orientan a resoluciones del congreso utilizando las funciones de razonamientos e interpretación jurídica para resolver casos análogos cuando la costumbre parlamentaria se ve positivizada se puede convertir en acuerdo parlamentario y después en regla que se plasme en la ley orgánica o en el reglamento jurisprudencia jurisprudencia es una fuente del derecho general que nos enseñaron siempre la jurisprudencia es una fuente formal del derecho también legislativo y surge por precedentes obligatorios por reiteración y por contradicción en términos del título cuarto de la ley de amparo que versa sobre la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad la jurisprudencia es vinculante para el órgano parlamentario tal y como la señala la ley de amparo por ejemplo en el caso del artículo 232 de ese ordenamiento cuando el pleno o salas del máximo tribunal de los juicios de amparo indirecto en revisión establecen jurisprudencia en el cual se determinó la inconstitucional de la norma general se procede a notificar al órgano parlamentario a fin de que subsane dicha cuestión una vez que se cumpla en el procedimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad es decir este incluso esta reforma de junio del 2021 no mencionó el trámite para el sistema de tesis comprendido desde la décima época en el sistema de reiteración y no ha sido modificado para los tribunales colegiados de circuito esta norma por ejemplo ha sido revisada observada y aceptada siempre sin embargo y ustedes son abogados especialistas ya son alumnos de la maestría la improcedencia del juicio de amparo es absolutamente absolutamente observable para el caso de reformas constitucionales es más cualquier demanda de amparo que se presente en cualquier juzgado de distrito debe desecharse de plan por ser notoriamente improcedente luego es que como le concede suspensión provisional y definitiva a reformas constitucionales a un procedimiento que se encuentra regulado en la constitución y en la ley violan el principio de legalidad actúan inconstitucionalmente ante una clara muestra de improcedencia el principio de legalidad y el principio dispositivo que establece la constitución es muy claro la autoridad en este caso el juez o la jueza solo puede hacer lo que la constitución y la ley le permiten y eso no le permite ni la constitución ni la ley otorgar suspensión en un acto reclamado sobre reformas constitucionales no es competente y por tanto no está obligada ninguna de las cámaras a someterse a una decisión ilegal de un órgano incompetente eso es muy claro que sea una estrategia legaloide chicanada jurídica aunque ya no debo de usar la palabra chicanada porque una diputada migrante me dijo que no le gustaba la palabra porque la expresión esa afecta pero no es así no era la expresión afectaba a migrantes y no es así nunca haría yo un acto o una expresión que los ofendiera yo tengo familia migrante tengo hermanas viviendo en Estados Unidos primos muchos viviendo en Estados Unidos que fueron de migrantes hace muchos años no ofendería a nadie de ellos pero es una expresión que se usa en el argot jurídico de abogados mañosos de abogados perversos de abogados que buscan alargar dilatar o confundir al juzgador eso es lo que sucede bueno la jurisprudencia es otra fuente del derecho que se reconoce en el derecho legislativo también la jurisprudencia observa o sea la declaración que por cierto se ha desvirtuado la declaración general de inconstitucionalidad las controversias constitucionales las acciones de inconstitucionalidad todas son precedentes y fuentes del derecho que deben de observarse la doctrina la doctrina abarca todos los estudios y trabajos académicos que se realizan por persona especialista o personas especializadas siguiendo un método científico y siendo capaces de generar información susceptible de contemplar argumentación racional al campo del derecho de conformidad de conformidad con algunos estudios de derecho la doctrina es también una fuente del derecho y puede ser también fuente del derecho parlamentario no obstante en este caso la doctrina solo adquiere tal carácter cuando la iniciativa de ley dictamen o punto de acuerdo lo señala expresamente en el caso por ejemplo de las cortes generales de españa existen los letrados mayores de las cortes generales que se encargan de dar asesoramiento jurídico y técnico a los órganos parlamentarios y ejercen y ejercen una jefatura superior de los servicios administrativos de dicho órgano los letrados muchas veces son especialistas en algunas áreas de derecho y sus estudios y opiniones pueden representar una doctrina valiosa que toma en consideración el órgano parlamentario al momento de legislar lo mismo puede pasar o puede suceder en el caso de opiniones aquí tenemos centros de trabajo en la Cámara de Diputados y centros especializados de estudios en el Senado que pueden emitir opiniones profesionales que es el Belisario Domínguez y el Gilberto Bosques en materia internacional entonces creo que somos muy ricos en fuentes del derecho y estamos gratamente sorprendidos de toda la cantidad de fuentes del derecho este ahora como se organiza cómo se estructura cómo son las funciones del Congreso de la Unión es muy importante porque nosotros creemos que yo les he dicho a usted yo soy defensor muy contumaz irreductible del Congreso de la Unión de sus funciones creo que lo repito se ha valorado poco es ahora cuando tengo muchas preguntas en el Face también ataques obviamente porque no entienden o porque de mala fe este nos atacan pero yo me gustaría que fueran más más fundamentados pero tengo muchas preguntas en las redes sobre esto que estamos platicando cómo es que el poder legislativo actúa cuáles son sus funciones cuál es su responsabilidad de dónde proviene su capacidad de iniciar leyes por qué todo esto tiene una explicación ahí sí vinculante con la sociedad entonces vamos a ver rápidamente funciones y facultades del Congreso de la Unión función constituyente función legislativa función de representación y funciones de control cuáles son las funciones de control control administrativo control presupuestal control jurisdiccional control de la política internacional y control sobre la defensa de la soberanía nacional y también ejerce funciones de investigación comisiones específicas solicitudes de información preguntas parlamentarias inter 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 pelaciones hay comisiones de investigación son las especiales y ahí aquí están miren están rápidas la clasificación que he hecho para que ustedes puedan rápidamente observarlas y atenderlas y las funciones electorales instalación de la legislatura periodos de sesiones el congreso general de los estados unidos mexicanos su marco constitucional está basado en los artículos más o menos del 59 al 79 el poder legislativo como todos saben se deposita en un congreso general dos cámaras sistema bicameral senado de diputados ya saben que la cámara de diputados tiene como fin representar a la población lo he explicado en otras ocasiones por eso es que en los estados hay número dispar de diputados o representantes populares porque en teoría constitucional representan a la población los senadores representan el pacto federal y representan a los estados por eso es que tienen independientemente del número de población y de lo extenso de su territorio tienen un número par aunque en la práctica este fin esta teoría se ha distorsionado dado que hay estados que contienen y disponen de mayores legisladores porque el principio de representación proporcional distorsiona el sentido paritario del senado entonces en la deliberación de los asuntos públicos los diputados representan al pueblo a la población y la cámara de senadores actúa como garante del pacto federal conforme al principio de división de poderes el poder legislativo no puede ejercerse por un solo individuo sin embargo existe una excepción en el caso de las facultades extraordinarias conferida al ejecutivo federal relativa a la suspensión o restricción en todo el país en un lugar determinado del ejercicio de derechos y garantías en el cual si el congreso no está reunido la comisión permanente puede sesionar y resolver dicha cuestión las funciones son tareas es un conjunto de actividades de la constitución toda la parte de funciones y facultades podríamos definirlas como la parte fundamental a través del cual se ejerce esta responsabilidad pública en sentido estricto el poder del estado mexicano reside en los poderes de la unión el poder ejecutivo ejerce las funciones administrativas el judicial la función jurisdiccional y el legislativo la función de crear normas fundamentalmente aunque es más amplia las funciones del congreso porque ya vimos las facultades que ejerce en materia presupuestaria de vigilancia de inspección de ratificación de investigación de jurisdiccional electoral en todas ejerce una función por eso en esta parte nos referimos de manera general a las seis grandes funciones del poder legislativo la función aquí están se las puse en la página en una lámina la función constituyente puede ser entendida en dos momentos previo a la configuración formal de todo estado que se ejerce por el poder constituyente originario pues sólo existe para crear el documento constitutivo que va a determinar la organización de las entidades públicas y reconocer los derechos fundamentales de la población en México han existido tantos constituyentes originarios como constitución federal el último fue el congreso constituyente establecido en el 16 que terminó el 17 el cual elaboró el proyecto de constitución vigente una vez prevista la constitución de los países el constituyente permanente o poder constituido integra se integra por personas en el caso mexicano se integraron las dos cámaras y las legislaturas aprueban la carta magna eso es lo que llamamos constituyente permanente recientemente en México hubo un constituyente lo recordarán ustedes alguien recuerda cuál fue el último constituyente local en México en la ciudad de México exactamente ese fue un constituyente que sólo se convocó para elaborar la constitución local de la ciudad de México en efecto así fue ahora en el caso reciente de estados nacionales yo recuerdo el caso de Islandia del 2010 es el más reciente yo creo de Chile este proceso constituyente el de Islandia es reconocido a nivel mundial como uno de los más innovadores y participativos debido a que contó con la participación activa de la población en cada etapa la comisión constitucional estaba conformada por siete miembros quienes llamaron a un foro nacional compuesto por todos y la conclusión de esos foros se tradujo en ideas para la reducción para la redacción de un nuevo texto ahí este texto es para muchos de avanzada en materia de derechos civiles sobre todo medioambientales que me parece que en México tenemos que buscar de qué manera influimos en políticas medioambientales muy rápido además de que los avances en la redacción fue muy buena yo le di seguimiento me interesaba mucho lo que pasaba allá y me pareció muy bueno entonces caso de Islandia el caso de Chile todavía es más reciente el caso de Chile fue en el 2022 recuerdanlo ustedes apenas hace dos años la convención constituyente compuesta por 155 miembros electos y presidida por María Elisa Quintero recuerdan ustedes a ella aquí estuvo en México presentó en el 2022 como en julio la propuesta de la constitución chilena aunque viene de un referéndum que se votó si se quería seguir con la constitución de Pinochet o una nueva y votó copiosamente la gente por una nueva luego se nombró un constituyente que presidió ella para redactar una nueva constitución para sustituir a la a la escrita bajo el régimen militar de Augusto Pinochet y el proceso constituyente de Chile representó un enorme reto al verlo como una salida a la crisis de estallido social del 2019 y desarrolla durante la crisis que se tenía ahí aunada a la coronavirus una mezcla muy peligrosa la propuesta de constitución se sometió al referéndum una vez que lo concluyeron en el 22 y pese a que dos años antes o un año infracción en el 2020 casi el 80% de los electores en Chile votaron a favor de cambiarla y hacerlo a través de una convención constitucional el texto que resultó de ese proceso fue ampliamente rechazado en el plebiscito de salida del proceso constitucional fíjense ustedes del 80% que recibe la respuesta de una nueva constitución al texto de la nueva constitución el 63% vota en contra o sea hay un cambio brutal de un año a otro entonces no se aceptó ahí fue una función constituyente de acuerdo con la percepción de la ciudadanía ahí este de acuerdo con encuestas que yo leí parte del fracaso la aceptación bueno primero la polarización en lugar de buscar puntos de convergencia no se generó una comunicación adecuada Chile continúa bajo la constitución del 80 de Pinochet que ya fue rechazada por el 80% pero la falta de acuerdos en una nueva constitución hace que siga vigente la constitución de 1980 que surge después del golpe de estado contra Allende la decisión de escribir una nueva constitución o reforma no se ha logrado y ahora hay una crisis en Chile que no sé qué va a pasar ahora qué fue lo que sucedió en el 2023 el año pasado tres meses después que rechazan la constitución se conforma un consejo constitucional 50 personas ya les dije se redacta el texto constitucional el congreso fue paritario 50% mujeres 50 hombres personas indígenas tuvieron una representación importante y distintas fuerzas políticas y este fue rechazada ninguna persona que integró la convención formó parte de la comisión experta 2023 el consejo constitucional 2022 tuvo 150 integrantes mientras que el 2023 50 o sea esas son algunas de las razones que pudieran alegarse sin embargo lo cierto es que no se logró y ahora está el 60% en contra y el presidente Boric el presidente chileno que había surgido con una gran popularidad y con una gran legitimidad está en crisis ha bajado de esos niveles y Chile está en un problema serio entonces la otra es un ejemplo nada más de la función que estábamos hablando de la función constituyente y pusimos dos ejemplos recientes aunque deberíamos agregar el ejemplo de la constitución de México como el ejemplo mexicano más reciente aunque no es un estado nacional sino es un estado federado una provincia a juicio de muchos otros ahora la función legislativa la función legislativa es la función natural de una asamblea a través de su ejercicio se moldea el andamiaje jurídico de un país el artículo 73 constitucional le otorga al congreso facultad expresa que le permite ejercer su función legislativa a través de cada una de las cámaras en materia económica finanza seguridad interna política externa medio ambiente el ejecutivo federal tiene un papel administrativo en la función legislativa ejercida por el congreso y obviamente tiene una función igual que el judicial adicionalmente creo que la función legislativa es clave para todo estado nacional llámese parlamento llámese república y durante mucho tiempo poco interés vigilancia seguimiento se le ha otorgado al poder legislativo hasta ahora miren yo recuerdo en el pasado preguntabas tú quién es tu legislador quién es tu diputado en tu distrito en tu barrio quién es tu senador y pocas personas te respondían hoy con lo que está pasando mucha gente va a a darle mayor importancia al legislador el momento de darle importancia a legisladores en el desarrollo de su función y obviamente se concreta en la urna en la urna y eso es lo que hay que luchar los partidos políticos ahora de oposición que fueron gobierno deben tener claridad en qué falló no culpar a la población ni tampoco encerrarse en un discurso cortoplacista porque hay responsabilidades y hay obviamente resultados que sucedió es lo que deben de generarse en sus ideas a mí por ejemplo me parece que lo que pasa con la reforma judicial las protestas en conformidades son normales el 20% de la población o más no están de acuerdo en la composición del congreso si fueran 300 distritos como es una iniciativa planteada que fue retirada en materia electoral 256 hubieran correspondido al movimiento y 43 44 a toda la oposición en su conjunto el 83% de los escaños los obtuvo una fuerza política qué sucedió qué pasó qué hicimos bien y qué hicieron mal pero los triunfos no son para siempre cada tres años se refuerza se ratifica o se retira la confianza y creo que esa es parte de la función legislativa por fortuna que tenemos que revisar con toda seriedad entonces la función de representación es la tercera la condición política del congreso de la unión es la representación toda vez que es un órgano colegiado integrado de manera plural la representación política ante el congreso resulta una de las máximas formas de expresión democrática pues hace posible que en el ejercicio de poder público converjan múltiples voces de manera equilibrada bueno quiero preguntarles aquí dejo hasta la clase si leyeron el libro de la historia de la paridad que les encargué en sus ratos libres no de que le bueno entonces este me escuchan si lo leyeron o no lo leyeron no verdad hay que leerlos porque aunque no era tarea si hay que estar leyendo lo que me interesa mucho en la clase es su que incrementen su capacidad de lección de lectura de análisis de crítica y que podamos revisar todo lo que les encargo aunque no era tarea repito si me hubiera gustado que lo leyeran porque es un tema vigente entonces vamos a ver vamos a a revisar si les parece bien este la semana que entra nos vemos ya sea en alguno de los alai podamos hacer una clínica de derecho clínica procesal en materia legislativa que es la primera a más de un mes de clases vamos a tener tres clínicas de derecho procesal legislativo donde quiero que comprendan entiendan y ejecuten las técnicas legislativas para elaborar punto de acuerdo una iniciativa de ley un dictamen una minuta y podamos revisar los debates sobre distintas materias revisen también aunque es muy larga la sesión este el debate de todos hay que escucharlos a todos el debate de la cámara de diputados y ahora el debate del senado que seguramente se presentará a partir de los próximos días entonces este vamos a ver pero les mando un abrazo y ánimo buen fin de semana no se apasionen tanto gracias doctor muchas gracias por la invitación y bonito fin de semana buen fin de semana para todos hasta luego gracias doctor igualmente gracias doctor gracias doctor buen día